Aunque lejos estemos tú y yo, siempre unido estará nuestro amor, Añorando tan solo el momento, de estrecharnos con lo que hay tenaz, pasión. Ni siquiera logré imaginar, me quisiera lo mismo que yo, aunque siempre en mi pecho callara, La inquietud que a tus ojos mirar, me ahogará. Hoy rompo la cadena del silencio, logro decirte que te quiero, Que tú eres todo, lo que anhelo. Volveremos a vernos los dos, trataremos el tiempo a borrar, No tendremos 50 razones, que no sean las de nuestros corazones. Hoy rompo la cadena del silencio, logro decirte que te quiero, Que tú eres todo, lo que anhelo. Volveremos a vernos los dos, trataremos el tiempo a borrar, No tendremos en cuenta razones, que no sean las de nuestros corazones. Envidia. 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 Tengo envidia de ti. De los valles, de los montes y los ríos, De los montes y los ríos, de los pueblos y las calles, De los montes y los ríos, que has cruzado tú sin mí. Envidia. Envidia. Tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, De tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Envidia. Tengo envidia del pañuelo, que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Envidia. Envidia. Tengo envidia del pañuelo, que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Envidia. 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 Tengo envidia. Tengo envidia del pañuelo, que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto amor. Tengo envidia del pañuelo, que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto amor. Tengo envidia del pañuelo, que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto amor. Tengo envidia del pañuelo, que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto amor.